Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos muy contentos porque empezamos con la entrega de medicación correspondiente a la orden de compra 144 del 2024, que fue un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, definiendo los productos estratégicos y necesarios para que el Profar se pueda elaborar y empezar a hacer las entregas, compra de materia prima y entrega de producto. Esta es la primera entrega de Nalapril, que es un medicamento para la presión. Ya entregamos algo de Metformina, que es un medicamento para la diabetes, y comenzamos ahora en forma paulatina y escalonada la entrega de los próximos renglones de la orden de compra. Entre ellos están Amlodipina, está Ibuprofeno, Paracetamol, Aspirina, Antialérgicos. Hay una serie de 16 renglones que los iremos entregando a medida que llegan las materias primas, se analicen, se elabore y esté apto para entregar al Ministerio. Estamos ahora en la droguería de la provincia, donde usualmente hacemos las entregas de los productos terminados. Como ustedes pueden ver, el laboratorio entrega en cajas hospitalarias, o sea, viene en caja esta grande donde hay 3.000 comprimidos aproximadamente, donde esta caja, luego que llega acá a la distribuidora, se reparte a los hospitales y de los hospitales a los CAPSA.